Darien El baile afrodarienita es un baile meramente sensual En estos nuestros bailes la que realmente la protagonista, la dueña del baile es la mujer Es la mujer que al momento que el marido viene de cacería Al saber ella que su marido ha triunfado en estos menesteres cotidianos Ella invita a sus tamboreros, invita a sus comadres, invita a sus vecinas y monta su tambor Siempre con los tambores, así se puede decir dentro de los instrumentos, dentro de los tambores por medio de mi madre Verania Torres, mi mamá era folclorista Mi tío Cholito, que era el constructor de los instrumentos Ellos ponían tamboritos todos los días en la casa El Bunde es una fiesta religiosa Fue llevado a Garachiné y se conoció por medio de una señora negra Que fue allí con un santo chiquito Y decía que ellos celebraban eso en su país Para los meses de diciembre Empezaban desde el primero de diciembre hasta el 6 de enero, que es Pascua de Reyes Cuando esto era Llavisa la vieja Y querían organizar un tamborito las viejas Ella llegaba y se llamaban Y de una vez iban buscando a los viejos, venían esos viejos sudados Y en el bullarengue, ahí va el parejo a comerse a la pareja Con besos, a besarla Y ella a cuidarse que él no la bese Cuando se daban estos bailes, a los muchachos no nos permitían participar Ellos nos decían, esto no es para muchachos Así que nosotros teníamos que recogernos Pero, ¿qué trajo eso como consecuencia? Que nos fuimos, como quien dice, perdiendo Se fue perdiendo y se fue perdiendo el asunto Hoy en día estamos en un proceso de rescate de nuestra cultura Y sobre todo de nuestra música o nuestros tambores Al presentarnos ahora esta oportunidad de tener un CD Con nuestra propia música, nuestras voces Cada uno de nosotros nos sentimos tan halagados Y tan felices y contentos Eso es una cosa muy alegre Cuando los tambores suenan Como que le están tocando a usted el corazón Y usted por muy aburrido, por muy triste que usted se emociona Y bueno, va es pa'lante, compa Por lo menos una negra de alienita Al momento de escuchar un tambor Si no se mueve es porque está muerta Yo soy de la guasala Yo soy de la guasala Yo voy up Yo soy de la guasala Yo soy de la guasala Yo soy de la guasala, ay, de la guasala, mi hermanito, ¡ay! Ay, ya te duele a mi hermanita. Yo soy de la guasala, ay, de la orgullo yo le pido, yo soy de la guasala. Yo soy de la guasala, ay, de la guasala yo le pido. ¡Ay, de la guasala yo bebo! ¡Ay, de la guasala yo voy! ¡Ay, de la guasala yo voy! ¡Ay, de la guasala yo bebo! ¡Ay, de la guasala yo bebo! ¡Ay, con este viento! ¡Ay, con este frío! ¡Ay, no pudo ver yo! ¡Ay, pellito mío! ¡Ay, con este viento! ¡Ay, con este frío! Así que en el bote, ay que nos perdemos Así que en el bote, yo probé de la verbena del cobo Y un pedacito, no hay cosita más sabrosa que el amor